Hola amigos, podemos estar jugando otra vez al radio Ok, genero Ok, ¿por qué tengo todo esto? ¿Por qué? Ah, es porque soy el primer juego, ¿verdad? No quiero esto No, me gusta No, me gusta la salida Toma, tonto Toma Ajá ¿Por qué tengo tantas cosas? ¿Sabes qué? Me le equipe, ahora No quiero esto, ahora está muy chulo ¿Por qué? ¿Sabes qué? Este juego no me gusta. Solo quiero otro mapa. Usar, usar, usar. ¿Sabes qué? ¿Eat? 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 ¿Está máscales? Gracias por ver el video. 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 Gracias.